Buen mediodía para todos. Comenzamos unas novedades deportivas. Hablamos de Nacional, donde el rusio Cieliski es el nuevo entrenador del tricolor, donde asume en enero y Alejandro Lembo retorna al club en la función de asistente. Ricardo Cieliski es el nuevo entrenador de Nacional, el argentino de 63 años asumirá el cargo en el próximo enero. Se trata de un técnico de dilatada trayectoria, donde en el fútbol argentino por primera vez dirigirá fuera de su país. Su último club había sido Estudiantes de La Plata, equipo con el que arribó a los cuartos de final de la última edición de la Copa Libertadores. Incluso en fase de grupos se enfrentó a Nacional cosechando un triunfo por la mínima diferencia en La Plata y un empate en marcador cerrado en el Gran Parque Central. En materia de Copa Libertadores cuenta con una efectividad del 54,7% de los puntos. Y por otra parte también estuvo en Racing de Argentina, resultó ser el único de los denominados grandes que condujo a la vecina orilla. Su mejor performance deportiva fue, sin dudas, la cumplió en Belgrano de Córdoba, donde allí estuvo en el 2010 hasta el 2016. También marcar que el cuerpo técnico lo acompañará Alejandro Lembo, como decíamos, que retorna al club tras su paso como gerente deportivo. En la última fusión de primer asistente del entrenador, su compatriota Fernando Rizo, y segundo asistente va a ser, y el profesor Uruguayo Alejandro Meoni, preparador físico. Va a trabajar con los mismos profesionales que estuvo en Estudiantes de La Plata. Así que Sieniski es el nuevo entrenador de Nacional, un técnico que trabaja muy bien la pelota parada, que es muy estudioso y que además es muy defensivo. Trata de darle importancia a lo que es la faz defensiva de sus equipos, que sean fuertes para después lograr lo que es un buen ataque. Realmente es un entrenador equilibrado que llega a las arcas del conjunto tricolor. Nacional que va a tener una vistosa la jornada de mañana en el Silvestre Landoni de Durazno, donde va a estar enfrentando a la selección de Durazno a partir de la hora 17. Encuentro que va televisado, reitero, nacional ante la selección de Durazno a las 5 de la tarde en el Octavio Silvestre Landoni de Durazno. A partir de la hora 17, reitero, encuentro que va televisado. Cambiamos de tema, hablamos de lo que es la Liga Departamental de Canenones, donde se disputa la fucha número 6. En la jornada de mañana, Libertad se enfrenta a San Francisco en el Parque Valle. En la categoría sub-17, comienza a partir de la hora 15, en mayores a la hora 17. El domingo, Wander se enfrenta a Libertad Washington en el Parque Marcelino Briano. A la hora 14.30 en la categoría sub-17 y en mayores a la hora 16 y 30. Darling con Cerrillos en el Parque Félix Machín. A la hora 14.30 en la categoría sub-17 y en mayores a la hora 16 y 30. Progreso con Juanicó en el Parque Claudio de León. A la hora 14.30 en la categoría sub-17 y en mayores a la hora 16 y 30. Y cerrando la etapa, Defensor de Atlanta ante Liverpool en el Parque Vicente Recaño. A la hora 14.30 en la categoría sub-17 y en mayores a la hora 16 y 30. Las posiciones indican que Juanicó es el líder de clausura con 13 unidades. Lo siguen Libertad Washington y Progreso con 9. 8 para Cerrillos. 7 para Wander. Libertad. Defensor de Atlanta. Y Liverpool con 1. Cierran San Francisco y Darling. La tabla anual lidera a Juanicó con 34 puntos. Wander's 24. Defensor de Atlanta 24. Libertad 22. Cerrillos 19. Progreso 18 en las principales ubicaciones. Esto indica que Juanicó está muy cerca realmente de quedarse nuevamente con el título. Está primero con una muy buena cantidad de puntos de ventaja sobre sus escoltas en la tabla anual. Y está liderando el clausura. Hablamos del Mundial porque el próximo domingo abre la cita mundialista con el partido Qatar-Ecuador. A partir de la hora 13 por el Grupo A. Tendremos también el lunes 21 Senegal-Países Bajos a la hora 13 la actividad del Grupo A en la Copa del Mundo. En el Grupo B van a estar jugando el próximo lunes 21 Inglaterra con Irán a partir de la hora 10. En el mismo día van a estar jugando Estados Unidos con Gales a partir de la hora 16. Por el Grupo C, el martes 22 debuta Argentina frente a Arabia Saudita a partir de la hora 7. Y también el mismo día México con Polonia a partir de la hora 13. Por el Grupo D tendremos los encuentros el martes 22 Dinamarca-Túnez a partir de la hora 10. Y más tarde a la hora 16 debuta Francia ante Australia. Por el Grupo E, el miércoles 23 Alemania-Japón a partir de la hora 10. Y más tarde a la hora 13 España con Costa Rica. En el Grupo F, el miércoles 23 Marruecos-Croacia a partir de la hora 7. Y el mismo día a partir de las 4 de la tarde Bélgica con Canadá. En el Grupo G, jueves 24 debuta Suiza con Camerún a partir de la hora 7 de nuestro país. Y más tarde a la hora 16 Brasil ante Serbia. Por el Grupo H, el grupo de nuestra selección, el jueves 24 Uruguay-Corea del Sur a partir de la hora 10 de nuestro país. Más tarde a la hora 13 Portugal con Ghana. Allí entonces es lo que es el Fistur del Mundial en sus primeros encuentros donde el domingo Qatar enfrenta a Ecuador. Y saliendo a las novedades del deporte, nos vamos con el básquetbol porque la divisional tercera Ascenso, undécima fecha, se juega este viernes con Montevideo-Atenas en el gimnasio de Montevideo a partir de la hora 21.15. Mismo horario para los siguientes encuentros. Bohemio Reducto en el gimnasio de Bohemios. Albatros Paisandú en el gimnasio de Albatros. Welcam con Capurro en el gimnasio de Welcam. Marne con Leiva en el gimnasio de Marne. Y Yale, Auri Blanco en el gimnasio de Yale. Las ubicaciones indican que Capurro es el líder con 17 puntos. Atenas, Yale, Solos Escoltas con 16. Auri Blanco 15. Welcam 14 en las principales ubicaciones. Y también tendremos actividad por la Liga Uruguaya de Básquetbol. La fase regular. Sexta fecha donde hoy se enfrentan Peñarol-Biguá. Encuentro que va televisado en el Palacio Peñarol a partir de la hora 20.15. 20 y 30 juegan Malvín con Aguada en el gimnasio de Malvín. Y Olimpia Defensor Sporting en el gimnasio de Olimpia. También tendremos el enfrentamiento entre Larreborges y Goes en el gimnasio de Larreborges. Fecha libre para Nacional en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Con más novedades del deporte. Nos encontramos el próximo lunes. Será hasta entonces. Gracias por ver el video.